El Hospital de la Concepción, ubicado en San Germán, cuenta con uno de los centros de rehabilitación física más completos de toda la región suroeste. Con 19 modernas y privadas habitaciones, el Centro de Rehabilitación Física tiene a la disposición de sus pacientes todos los equipos de alta tecnología que junto a un grupo de profesionales altamente capacitados hacen la diferencia en la recuperación de cada paciente. Médicos con especialidad en fisiatría, geriatría, medicina interna, neurología, personal de enfermería, terapia física y ocupacional, patólogo del habla, servicios psicológicos, neuropsicología, trabajador social, servicios espirituales y servicios nutricionales. El Centro de Rehabilitación Física del Hospital de la Concepción ofrece tratamientos y terapias para atender las siguientes condiciones, derrames cerebrales, lesiones en cordón espinal, traumas cerebrales, reemplazos de caderas, reemplazos de rodilla, polineuropatía, entre otros. Cuenta con un área de gimnasio que se distingue por estar adaptado con un mat elevado que facilita los ejercicios a las personas que tengan dificultad en trasladarse, pacientes que asistan a la terapia en silla de ruedas o en camillas, pacientes amputados o con condiciones como infartos, problemas de balance o condiciones neurológicas. Además, se diseñan programas computadorizados de ejercicios individualizados y se ofrece educación directa al paciente. El Centro de Rehabilitación Física ofrece el mejor cuidado médico y profesional de rehabilitación al paciente y forma parte de la gama de servicios que ofrece esta institución vanguardista, el Hospital de la Concepción. Para conocer más sobre los servicios abarcadores que ofrece el Hospital de la Concepción, puede comunicarse al 787-892-1860. Busca su página de Facebook Hospital de la Concepción o accede a www.hospitalconcepcion.com.